Estamos de aniversario, que gozo y que alegría, 28 años, gracias porque el Señor ha hecho nuevos tiempos. Hoy tengo una invitada muy especial, Marta Acevedo, y me gustaría saber y que le cuentes a los demás que ha hecho años en tu vida, ya que llegaste a esta congregación, 28 de los cuales, 23, llevo en este lugar, y Dios nos restauró a mi esposo y a mí. Estaba mirando ahorita la ventana, y este era nuestro lugar de guerra, de intercesión, de fuego, veníamos a hablar, un grupo de verdad de ilusionados, de enamorados, de apasionados, y cuando tú estabas hablando del tema, me acordaba de cuando nosotros cruzábamos, nos cambiábamos de acera porque mi esposo me decía, ay no pasemos por allá al frente porque ahí está un pastor de rayos X. Y mira Dios tan lindo, el Señor que lo ve todo, los trajo aquí con su amor y su misericordia. Hoy podemos decir, segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas bienes pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así es, es que a eso es la invitación que tenemos nosotros, no solamente por el aniversario, sino para que la gente pueda vivir eso que Dios nos permitió vivir a cada uno hace unos años, que es un reencuentro con Él, una relación diferente, salida de la religiosidad, salida de los moldes, salida de, digamos, de los sitios físicos, y realmente aprender que con Él es que somos más que vencedores. Amén. Y Dios ha hecho una transformación en tu vida, Marta, puedo decirlo, puedo declararlo, te conocí cuando llegaste a la iglesia y eras supremamente orgullosa, arrogante, bueno, aparte, ¿cuál es tu profesión? Yo terminé la opusión y producción de medios audiovisuales, pero ahora trabajo con temas turísticos. Y ella, en ese momento que la conocí, estaba afligida y temerosa porque su vida corría peligro, los iban a matar, pero Dios trajo vida sobre ellos. Dios, Él declaró, no morirás, sino que vivirás, dice el Señor, y al tercer día resucitarás de entre los muertos, imagínate, hace 23 años y me acuerdo perfectamente. Y así lo hizo, de verdad que cuando la gente te pregunta, ay, tú por qué ya no te vas de parra, por qué no te emborrachas, o por qué no haces esto o aquello, es que allá te prohíben, y realmente no es que te prohíban, sino que conoces a un Señor salvador, sanador, restaurador, que llena todos tus vacíos y definitivamente te trae a una vida diferente. Esto es lo que Dios ha hecho, así que te invitamos para que nos sigas acompañando. Oramos por ti donde quiera que estás y declaramos que el Espíritu Santo abra tus ojos espirituales para que puedas verlo. Bendiciones. Bendiciones.